Hola mi gente, les saluda Memo de 1-800 Terrenos, nuevamente estamos aquí mostrando una trailer sencilla que cuenta aproximadamente de 7000 pies cuadrados, cuenta con dos recámaras, dos baños y vamos a pasar a verla cerca de un lago tenemos una hermosa cocina vamos a ver el master y el área de la lavandería esta sería el área de la lavandería aquí tenemos el master su ocultosa tenemos un patio como les dije es de 7000 pies cuadrados le damos el aire central funcionando con mi corazón que si yo me la jugaba tan si yo podría ser del peperón este mes es el otro baño y es el último baño y es el último baño igual es el walking closer hasta la próxima y